Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del Negocio del Barrio, un espacio de conversación en el que abordamos temas de interés común para el desarrollo del debate en la opinión pública. En el último tiempo hemos vivido muchos cambios en nuestra sociedad, todo a raíz de un estallido social que ocurrió el año pasado y la pandemia que ahora estamos viviendo, pero hay un factor muy importante de nuestra sociedad que también ha cambiado mucho, que son los medios de comunicación. De hecho, solamente en pandemia el 91% de las personas afirma que modificó su comportamiento con el consumo de medios, esto según la Asociación de Agencias de Medios en Chile. Y por lo mismo, para hablar de esto en profundidad, el día de hoy tenemos al profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, y columnista de opinión en el diario La Tercera y en el diario Financiero, a don Juan Ignacio Brito. Juan Ignacio, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Gabriel, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Listo para conversar acá. Muchas gracias. Y primero, para empezar, quería tocar el tema de este cambio del paradigma en la televisión chilena, ya que han sufrido grandes cambios en la televisión chilena en el último tiempo. De hecho, el 43% cambió el tipo de medio que veía y el 33% el tiempo que ve televisión. Pero hay un factor muy raro en comparación a los últimos años que se ha visto cómo la gente cada vez ha estado consumiendo mucho más televisión, a diferencia de medios como la radio, los diarios, etc. ¿A qué cree usted un poco que se debe esto? Bueno, yo creo que en general los medios, si uno mira las cifras de internet, por ejemplo, también ve que hay unos saltos impresionantes, tanto en octubre, o inmediatamente después de octubre del año pasado, como en marzo, cuando empezó la pandemia o el efecto más importante de la pandemia acá en Chile. Así que claramente tiene que ver con niveles de ansiedad de la gente respecto de necesidad de información, porque todos estamos enfrentando una incertidumbre muy grande y los medios con su información tratan de limitar o restringir esa incertidumbre. Y por otro lado también creo yo que hay una necesidad mayor de tener contacto, con otra gente y el único contacto que podemos tener ahora, especialmente en tiempos de pandemia, es a través de la televisión. Necesitamos el contacto con las personas y la televisión o los medios que entregan compañía y la radio también. Son mecanismos para sentirse acompañados. No solo ese tipo de medios tradicionales ha sufrido alzas importantes, sino que el uso de estas tecnologías que estamos usando nosotros mismos para comunicarnos ahora, ha hecho, ha tenido una explosión impresionante, porque se han usado no solo para la comunicación, sino que también para las clases, para el trabajo, etcétera. Entonces hay una necesidad de la gente de establecer contacto con otros y el único mecanismo disponible son los medios de comunicación o los contactos virtuales. Y por lo tanto, quizás esas dos razones, la necesidad de estar informado frente a una situación de incertidumbre y la necesidad de compañía, aunque sea virtual, en un ambiente donde estamos más o menos solos, en la casa enclaustrado, quizás han ayudado a que el impacto de los medios de comunicación o la penetración de los medios de comunicación sea mucho más alta que en periodos previos. Pero hay un factor que llama mucho la atención, y si nos vamos a la encuesta sobre todo, la encuesta de enero de la CADEM dice que la gente que confía en la televisión de todas las personas encuestadas es un 29%, pero si nos vamos a la encuesta CADEM que habla sobre la televisión en abril de este año, en donde ya estábamos comenzando la pandemia, hubo un incremento hacia el 49%. Entonces, si bien está esa necesidad que usted me dice, donde la gente busca consumir más medios de comunicación, ¿por qué aumentó, sobre todo hablando en la televisión, este nivel de confianza? Bueno, la confianza o la desconfianza, digamos. Porque nuestra sociedad se caracteriza desde hace un tiempo más o menos largo, y por supuesto esto se ha incrementado exponencialmente en los últimos meses por unos altos niveles de desconfianza, ¿no es cierto? Y los medios, y eso afecta a las relaciones, si uno mira los datos, las relaciones interpersonales, o sea, los chilenos confiamos poco en los demás, intentemos confiar en nuestros núcleos más cercanos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en la gente que conocemos del barrio, pero si llega alguien nuevo, lo miramos con algo de sospecha, si aparece alguien que no conocemos habitualmente en nuestro barrio, lo miramos con sospecha, etcétera, etcétera. Así que en términos de desconfianza interpersonal, hay niveles bajos. ¿Y para qué decir de confianza hacia las instituciones? Las instituciones políticas, hemos visto que el Congreso o los partidos políticos tienen unos niveles de confianza que están en el margen de error de las encuestas, o sea, podría ser cero, incluso. O sea, el Congreso 2%, los partidos políticos 2%, y por lo tanto muy baja confianza o mucha desconfianza, como queramos decir. Y lo mismo pasaba con los medios de comunicación, sobre los cuales también recae la sospecha, de buena parte de la ciudadanía, y entonces esa desconfianza se reproduce. O sea, como vivimos en una sociedad que desconfía, bueno, los medios son parte de esa sociedad y se desconfía mucho. Ahora, en la pandemia, como le digo, no ha quedado otra, digamos. La gente ha tenido que acercarse a los medios y eso ha hecho que la relación se haga distinta, mucho más intensa, sin duda, y los errores quedan mucho más expuestos, pero también los aciertos. De hecho, usted mencionaba el tema de los políticos, el Congreso, y hoy en día uno puede ver cómo en redes sociales la gente le termina creyendo más a un Julio César Rodríguez que a un presidente de la Cámara del Senado. Bueno, de hecho, hemos visto en los últimos días una polémica respecto a los matinales, por ejemplo, ¿cierto? Y una política muy ácida de parte del columnista Carlos Peña en las páginas del Mercurio hacia los matinales, tratando lo del circo, el circo en llamas, y al desempeño que los políticos tienen en ese tipo de programas, y a la labor que el periodismo debería hacer y que según Peña no hace en esos programas. Porque lo que hace según Peña es ser una comparsa de este circo, el periodismo, y no el poder inquisidor o la fuente de preguntas y de cuestionamientos a los poderes que son. Entonces, efectivamente, los políticos se han dado cuenta de esto. Y por eso está lleno de políticos los matinales. Candidatos presidenciales, candidatos que podrían ser candidatos presidenciales, candidatos que fueron candidatos presidenciales. Bueno, ellos se han dado cuenta de que existe esta conexión, de que la gente está asistiendo con mucha mayor asiduidad e intensidad a ver este tipo de programas, y están ahí presentes, porque saben que es la nueva forma de comunicarse con el electorado. Las vías tradicionales de comunicación, o sea, pronunciar un gran discurso en el Congreso, o hacer el discurso el 21 de mayo, bueno, eso es que no los pesca nadie a esta altura. Los políticos se han dado cuenta de que tienen que estar donde la comunicación se produce y han escogido a los matinales. Y eso ha desnaturalizado o cambiado, como queramos verlo, el rol de los matinales que hoy se han convertido en un instrumento de comunicación, entre otras cosas, un instrumento de comunicación política con sus propias lógicas. Y hay que entender que la lógica del matinal es la lógica de la entretención. Entonces, la política, al final de cuentas, se ha convertido en un lugar que es parte de la, entre comillas, industria de la entretención. Y eso es muy criticable en algunos aspectos, pero también es entendible desde otros. Pero usted cree que, si bien para los políticos puede ser algo positivo salir en los matinales, ¿cree que para la gente, la gente que se informa sobre todo en estos lugares, es bueno sobre todo cuando tienen que crearse sus propias opiniones? Bueno, lo más probable es que, en términos, si miramos el bien común como el objetivo general o final, no sea positivo. O sea, yo creo que no es positivo. A la larga no es positivo. ¿Por qué? Porque convierte a la política, que es algo muy serio, porque la política es aquello que nos reúne a todos, nos convoca a todos, de donde discutimos los temas que nos unen como comunidad a la ciudad, ¿no es cierto? La política viene de polis, o sea, de polis de la ciudad, ¿no es cierto? La política es allí donde se discuten los grandes temas y las grandes decisiones que nos afectan a todos en lo público y en la polis. Bueno, si es que eso es así, la verdad es que el matrimonio no tiene el nivel para que ese sea el foco central de la comunicación. Y vemos cosas curiosas, o sea, efectivamente, estos sketches que hemos visto de la independencia, del abrazo de Maipú... Francisco Hidalgo y Joaquín Lavín. Ah, sí, son cosas bastante bizarras, no sé cómo decirlo de otra manera, digamos. Y claramente son caricaturas que no le hacen bien a la densidad que debería tener la discusión. Ahora, también hay que reconocer que la discusión no puede tener un nivel doctoral porque de lo contrario nadie entendería nada. Pero la lógica, y eso es lo primordial, creo yo, la lógica del matinal y de ese tipo de programas es la entretención. Y la política, nadie dice que tenga que ser una lata, pero su función principal no es ser entretenida. Lo mismo ocurre con el periodismo. El periodismo no tiene que ser aburrido, por supuesto, pero su función principal no es entretener, sino que es informar. Por lo tanto, cuando se transforma en un elemento de entretención, solamente se desnaturaliza también. El Consejo Nacional de Televisión publicó unos datos en julio pasado sobre cómo ha sido el consumo de las personas de los medios de comunicación justamente en este periodo, sobre todo de pandemia, y posiciona a la televisión tradicional como uno de los medios que más se han consumido durante la cuarentena. Entonces, en síntesis, con todo lo que hemos hablado, estos cambios en los matinales, el incorporar a más políticos, los cambios a veces también en los noticieros, que lo vamos a hablar más adelante. ¿Cree usted que finalmente ayudó a que la televisión pueda tener un alza, sobre todo en su audiencia? ¿O quizás esto va a ocurrir durante la pandemia y ya después, pos-pandemia, la televisión va a volver a la crisis en la que estaba asumida antes? Bueno, difícil prever el futuro, la verdad. O sea, hay que pensar además que esta presencia de políticos tiene mucho que ver con el estallido de violencia de octubre pasado y también con la cercanía del proceso electoral o del plebiscito que se acerca ahora, ¿cierto? Lo que antes distinguía a los matinales era que eran más bien programas de servicio público con mucha entretención. Y la televisión tenía además antes, y eso ya venía a la baja, una presencia fuerte de farándula, incluso en los matinales había algo de eso también. Eso como que decayó después de octubre del año pasado y se ha acentuado esa decadencia de ese tipo de contenido en cercanía del plebiscito y los procesos políticos que se nos acercan. Y esa presencia ha sido reemplazada por políticos, por discusión más contingente, etc. Ahora, el problema es que probablemente la gente, el perfil profesional de la gente que está en el matinal siempre ha estado más orientado hacia esa otra lógica de la entretención, en algunos casos de la farándula, en algunos casos de la discusión cercana a la gente, del servicio público y ese tipo de cuestiones, a una discusión política de contenidos que a menudo son complejos y por lo tanto les queda un poncho demasiado grande a esos profesionales que no están preparados para este tipo de intervenciones. Y eso hace que no trabajan con esa lógica. Entonces eso hace que hay un desajuste en realidad entre el programa y el contenido. Y entonces eso es lo que está generando tensión, creo yo. Que al final terminan confundiendo un poco los papeles, sobre todo pensando entre tensión e información. Pasando por el tren programático, los picos del tren programático, ahora un poco al tema de los noticieros. O sea, esta misma encuesta que yo le mencionaba a la encuesta ACADEM, un 58% hoy en día le pone una nota alta a los noticieros. Y también llama mucho la atención que un poco, para que la gente entienda lo que estamos hablando, hace marzo, esto pasó entre enero y marzo, se acusaba hasta los noticieros de que eran montajistas y sesgados con casos como el de, no sé si se acuerda, que apareció en TVN un banco siendo quemado y lo acusaron de que fue un montaje y que fue hecho con el programa Edición After Effects. Entonces, ¿cómo se explica que en menos de un año hasta también en los noticieros se haya generado mucha más confianza con casos como el que le menciono antes? Sí, yo creo que porque lo que ha pasado es que hemos enfrentado dos crisis, pero son dos crisis muy distintas, la verdad. O sea, una crisis, la de octubre del año pasado, es una crisis de agudo cuestionamiento a todas las instituciones, como vimos recién, o sea, incluyendo a los medios. Y por lo tanto, de enorme desconfianza en algunas medidas, en buena medida, respecto de aquello que los medios que eran vistos por algunos como protectores o promotores del estatus quo, algunos dicen, yo desconfío de los medios. Y esa era la lógica de octubre. Y la lógica de la crisis de octubre, que es una crisis cuestionadora, que en muchos casos quiere imponer cambios, que también actúa con mucha violencia en algunas y muy repetidas situaciones, etc. Es una crisis de cuestionamiento. La de la pandemia, en cambio, no es una crisis de cuestionamiento. En ese sentido, es una crisis más, entre comillas, normal. Es una crisis donde nosotros, curiosamente, necesitamos a las autoridades y a las instituciones que hasta hace dos o tres meses atrás estábamos criticando con mucha fuerza. O sea, necesitamos que haya un sistema de salud público eficiente. Necesitamos información de los medios que antes cuestionábamos. Necesitamos autoridades que sepan tomar decisiones, a pesar de que hasta hace dos meses algunos incluso querían sacar a esas autoridades, etc. Entonces, las crisis son distintas. Y por lo tanto, la de octubre es una crisis donde la confianza, uno diría, tendió a bajar. Es una crisis de cuestionamiento. La de marzo en adelante es una crisis que requiere de un Estado activo y de sus autoridades y de unas instituciones activas y que sepan responder. Y por lo tanto, es posible que por eso la confianza en esas instituciones y vemos que incluso los niveles de popularidad de algunos políticos, incluido el presidente de la República, han subido. No es que hayan subido muchísimo, pero han subido debido a la pandemia. Y si uno mira la encuesta cadena del lunes pasado, lo que ve es que hay una proporción interesante de gente, un 45% creo, que califica como bueno el manejo de la pandemia. Sí, pero tú me hablas de que al final se han bajado estos niveles de cuestionamiento, pero el tema del estallido 2.0 sigue muy latente y lo pudimos ver hace dos días atrás en la presentación de Sebastián Piñera en el metro, en donde fue funado, como se ha hecho muy común esta palabra. Entonces, aún así, con un estallido social 2.0 muy latente, posible, con casos quizás un poco más aislados como el que le mencionó Sebastián Piñera, se ve que igual la gente sigue cuestionando a las instituciones y a las autoridades. Por eso extraña tanto este tipo de datos. Naturalmente, el cuestionamiento sigue existiendo y la desconfianza sigue existiendo. Yo no quiero decir que eso se haya acabado, porque la verdad que no lo sé, no sabría decirlo. Tampoco diría que una FUNA organizada por un grupo político concreto es representativo de un movimiento social entero, porque, naturalmente, es organizable una FUNA y yo sí sé que el presidente va a estar a determinada hora, en determinado lugar, puedo juntar a algún grupo de gente y provocar ese tipo de efectos. Pero no es lo mismo que lo que vimos en octubre, donde había cientos de miles de personas en las calles, ¿no es cierto? Pero sí, yo no quiero decir que esa insatisfacción o desconfianza sea neutralizado. Lo que quiero decir es que las crisis son distintas. O sea, una crisis es una crisis cuestionadora de las autoridades y otra crisis es otra que necesita a las autoridades. Una crisis es cuestionadora de las instituciones y otra crisis es una crisis que necesita a las instituciones. Una crisis es cuestionadora de los medios y la otra crisis es una crisis que necesita de los medios, porque necesitamos sacar información. Para saber incluso si es que hoy podemos salir a la calle o no. Entonces, la relación que se da entre las autoridades, entre las instituciones, entre los medios, con el público, es muy distinta en cada crisis. Y eso quizás ayuda a explicar por qué en esta crisis que estamos viviendo ahora, la pandemia, parece haber más confianza que en la otra crisis, la del estallido, donde había mucha desconfianza. Sí, siguiendo un poco con este tema de la desconfianza, quería consultarle su opinión sobre el caso que se dio en el balance COVID pasado, en el que un periodista le consultó al ministro París sobre el informe que emitió Espacio Público, en el que decía que las tasas de positividad estaban siendo alteradas sobre la pandemia. ¿Cuál crees tú que al final es el rol que deben cumplir sobre todo estas instituciones científicas y los medios de comunicación frente a las autoridades con esta pandemia y si también, ¿cree usted que este hecho en específico aportó finalmente a mitigar toda la crisis que estamos viviendo? Bueno, yo creo que la información técnica aquí es un misterio para los medios, incluso es un misterio para las autoridades y en algunos casos es un misterio para la gente encargada de la OMS y de ese tipo de instituciones, incluso para las instituciones técnicas. Es muy difícil valorar y evaluar si alguien lo está haciendo bien o alguien lo está haciendo mal en el momento. Creo yo, es difícil para el mismo que lo está haciendo y es difícil para los que estamos observando y es difícil para los expertos, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado, creo yo, cuando se informa respecto de estas cosas y al mismo tiempo los entes que emiten informes técnicos tienen que tener algo de humildad, creo yo, que a veces no la tienen, las autoridades tampoco la tuvieron por un buen periodo, creo yo, que eso fue un problema del ministro anterior de Salud, para escuchar y para entender que la verdad que estamos todos improvisando de alguna manera en esta crisis porque es algo inédito. Entonces países que parecía que le estaba yendo muy bien como Chile al principio, la cosa se descompuso con mucha rapidez y gravedad. Países que parecía que lo estaban haciendo mejor que Chile, como Argentina, ¿no es cierto? Que en algún minuto el presidente argentino incluso nos sacó el pizarrón y dijo, mira, Chile, nosotros lo estamos haciendo mejor que Argentina y lo dijo un par de veces. Bueno, Argentina tiene un problema gigante y llevan 200 días de cuarentena y han pasado a Chile el número de muertos, el número de contagios, etc. Países que parecía que habían dejado atrás esto como España, como Francia, están volviendo con alguna intensidad. El primer ministro británico está diciendo que si no se toman medidas ahora lo que se viene para el invierno de ellos, nuestro verano, es un desastre monumental, etc. Entonces, la verdad es que es muy difícil establecer qué es lo adecuado y por lo tanto también es muy difícil criticar en el minuto las decisiones paso a paso. Y yo tiendo entonces a desconfiar de soluciones que digan mira, este señor lo está haciendo muy mal o lo está haciendo muy bien, la verdad es que no lo sabemos y por desgracia no lo sabemos porque eso hace que las correcciones siempre lleguen tarde. Pero en el caso de Espacio Público, tal y como lo dijo y hasta lo preguntó el ministro París, terminó siendo casi una acusación frente a lo que, a la labor que tenía el Ministerio de Salud con la pandemia. Entonces, la pregunta, la decisión finalmente, porque el intermediario es el periodista. Entonces, el periodista, ¿cuál es el rol ahí que tuvo que haber tomado? ¿Cuál es la decisión que tuvo que haber tomado? O sea, ¿presento esto, lo hablo con el ministro o finalmente termino viendo otro tipo de datos, termino haciendo otro tipo de preguntas que quizás aporten más a la opinión pública? Bueno, yo no quiero decirle a nadie cómo tiene que hacer la pega, digamos, porque también es cierto que todas las profesiones tienen sus presiones y sus momentos y es más fácil, mucho más fácil hablar yo aquí en esta oficina que sentado en una conferencia de prensa. Por lo tanto, no pretendo yo pontificar respecto a cómo hay que hacer la cosa. Lo que yo recomiendo en general, no sé, no conozco el informe de espacio público, tampoco lo he leído, entonces no podría saber si es un informe sólido, no sabría decirlo en este minuto. Lo que sí recomendaría yo es tener mucha prudencia, eso sí, y tener una buena asesoría técnica si es que voy a sumarme a acusaciones o arrestarme de acusaciones. O sea, tanto para sumarse a la acusación como arrestarse de la acusación, habrá que tener un fondo técnico para entender qué es lo que estoy preguntando. No puedo ser yo el vocero de otro, el vocero que no cuestiona a los demás. Eso no es un rol para el periodista, el periodista no es un vocero de nadie. El periodista tiene que buscar la realidad y la verdad dentro de sus capacidades y hacer su mejor esfuerzo por establecerlo. Por lo tanto, si es que no ha digerido suficientemente ese informe, solamente lo escuchó de día o leyó una paginita, alguien no debería tratar de asumirlo como verdad. Pero desconozco si ese es el caso. No quiero criticar a alguien porque no sé si es que fue así o no. Pero yo lo que recomiendo en general es prudencia. Pero no solo a los periodistas, o sea, a los entes técnicos también, a los centros de estudio también, a las autoridades lo mismo. Y mucha humildad en esta situación porque la verdad es que no sabemos bien a qué nos estamos enfrentando y tampoco sabemos cuánto va a durar esto, tampoco sabemos si la estrategia que estamos siguiendo ahora nos va a hacer inmunes a un rebrote. La verdad que hay una serie de incertidumbres con las cuales tenemos que vivir y tenemos que acostumbrarnos a vivir con esa incertidumbre. O sea, aquí no hay respuesta alguien que pueda decir que yo encontré la solución y aquí está y síganme todos. Porque esa persona no existe. Y si algo nos ha enseñado esta crisis es que estamos en una crisis de incertidumbre además de ser una crisis sanitaria. esta prudencia de la que usted me habla el pasado 5 de septiembre se le pidió mucho al diario de la tercera en adelante porque emitió una editorial en la que daba a conocer su posición frente al proceso constitucional que se va a vivir este 25 de octubre en el que finalmente decía que la opción de la prueba era lo mejor. ¿Qué opina usted al respecto que un medio tan tradicional como lo es la tercera y tan masivo como lo es aquí en Chile haya tomado esa decisión de emitir esa editorial? Sí, a mí me tocó conversar de esto con gente de la tercera misma, un diario en el que yo trabajé por mucho tiempo y del cual todavía soy columnista. Yo, en primer lugar diría el medio, el diario en este caso, tiene perfecto y legítimo derecho a manifestarse y a editorializar sobre su posición respecto de un plebiscito o de una elección. Eso me parece perfectamente legítimo y en otros países es bastante frecuente. Ahora, habiendo dicho eso, y uno no debería creer, perdón, que la cobertura que va a hacer el medio va a estar determinada por esa opción de la página editorial. O sea, el medio va a seguir cubriendo de la misma manera que cubría antes al apruebo y al rechazo. Simplemente ha dicho que le parece que editorialmente hablando, en términos de opinión, le parece más razonable la opción del apruebo. Y eso a mí me parece legítimo, no me parece criticable per se. O sea, es una opción legítima. Lo que sí creo es que hay dos cosas que la tercera debió haber hecho y que no hizo en ese editorial. uno es que debió haber explicado a su público qué significaba esto. Porque en Chile esto es muy, es cierto que es frecuente en otras partes, pero es bastante inusual en Chile. En Chile la verdad es que prácticamente no se hace, ¿no es cierto? Entonces, esto apareció como una sorpresa para el público. Y genera o descoloca a su propio público y por lo tanto genera esa incertidumbre que los medios tienen que tratar de evitar, los medios tienen que tratar de poner certezas, no incertidumbre. Entonces, hubiera sido útil que la tercera explicara, dijera, mira, esta decisión la tomamos de esta manera, por esta razón, etcétera, etcétera, más allá del contenido mismo de la decisión. De hecho, algo así hizo la tercera al día siguiente porque el senador Juan Antonio Coloma les mandó una carta criticando esta decisión. Y la tercera puso una nota a la redacción y explicó algo de esto, diciendo que esto lo hacía solo para los plebiscitos, que no condicionaba su cobertura, etcétera, etcétera. Pero si lo hizo el otro día, ¿la tercera entonces consideró un error haber publicado la editorial sin haber puesto lo que publicó al otro día? No, no lo sé, no sé, no sé. Yo creo que fue un error, pero no sé si ellos, digamos. Pero yo creo que fue un error, no haber explicado a su público, haber educado a su público respecto a esta cosa que era tan inusual. Pero también yo creo que hay otro problema, y es más de fondo ese problema de ese editorial, es que las razones que se entregan en ese editorial para justificar la opción por el apruebo son razones de conveniencia solamente. O sea, la verdad es que esto es mejor para el país porque aquí hay una transversalidad de gente que está a favor del apruebo y esto nos evita la violencia. Claro, de hecho, a dos minutos del programa quería citarle una parte de esta editorial en la que dice la opción del apruebo parece ser la más razonable para lograr no solo el objetivo constitucional, que ellos decían que está esta transversalidad de que tanto gente de izquierda como de derecha quiere que se haga una reforma a la constitución sino también el de la paz social o sea, en el sentido que contempla para ellos un proceso ya establecido con reglas conocidas. O sea, como usted bien dice al final el argumento principal un poco de este editorial fue que si aprobamos no es que la constitución va a quedar mejor redactada sino es que porque este estallido social 2.0 quizás ya no va a existir y todas las aguas en Chile se van a calmar un poco. Bueno, yo creo que esa es una razón insuficiente para argumentar un cambio de constitución. Lo que yo creo es que uno no puede o no debería no es que no pueda no debería presentar una opinión de la naturaleza que está presentando la tercera diciendo desechemos una constitución y abracemos un proceso nuevo sin hablar de los méritos de esa constitución o los deméritos me imagino que la tercera quiere cambiarla de esa constitución. Eso es lo que yo le cuestiono también a ese editorial no entrar al fondo del tema quedarse en cuestiones de conveniencia como yo digo que es la paz social la transversalidad y no entrar al fondo del tema y no presentarla a sus lector y decirle mira la verdad es que nosotros queremos desechar esta constitución vigente por estas razones bla 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 esta una, dos, tres, cuatro, cinco las que sean razones que justifican que nosotros cambiemos de constitución. Si la tercera hubiera hecho eso yo creo que esas dos cosas explicar a su público por qué está tomando esta decisión y cómo se llegó a ella y luego entrar al fondo del tema yo creo que la editorial hubiera sido impecable más allá de que uno esté a favor o en contra de la opción de la prueba o del rechazo pero hubiera sido impecable en términos de la argumentación creo que sí quedó al debe en esos aspectos pero yo no considero y eso quiero recalcar que el diario no tenga derecho a expresar su opinión respecto de procesos políticos yo creo que si lo hace bien y adecuadamente y le explica al público qué es lo que está haciendo yo no veo ningún problema en que lo haga Juan Ignacio muchas gracias por haber asistido hoy día a un nuevo capítulo del negocio del barrio y haber estado conversando con nosotros sobre todo lo que está ocurriendo con los medios de comunicación ahora en pandemia bien Gabriel mucho gusto encantado cuando quieran yo lo pasé muy bien así que le agradezco mucho la invitación y a ti en especial con esto te concluimos un nuevo capítulo del negocio del barrio no se olviden de comentar compartir y debatir en las redes sociales de Tendencias Prime nos vemos hasta luego